Hace tres años que estamos con el Grupo Quetral, en el Zoom de la Comisión Vecinal del Barrio Villa Elisa. Que bueno, dada la oportunidad que tenemos, que nos brinda la Comisión, que nos cede el espacio, que bueno, de paso agradezco a toda la Comisión de Villa Elisa. Estamos trabajando todo lo que es danza folclórica. Hace tres años que el grupo de a poquito se va sumando más gente y va creciendo. ¿Y cuántas personas están participando de este grupo, de este taller? Alrededor de 60 personas. Principalmente hay gente adultos y adultos mayores. Si bien, bueno, contamos con algunos jóvenes, pero la mayoría son adultos y adultos mayores. Y ahora están, digamos, con una actividad específica, bueno, que buscan de alguna manera promocionar para poder participar en una actividad fuera de la provincia. Sí, tal cual. Como bien decís, como el grupo de danza es bastante amplio, siempre intentamos hacer que participen todos de distintas propuestas. Este, principalmente, un festival nacional, un encuentro nacional e internacional de adultos en la ciudad de La Rioja. El cual, bueno, vamos a tener el gusto, si todo nos va bien, de poder estar participando. ¿Cuándo sería? El encuentro es el día, es en septiembre. Son tres días, 13, 14 y 15 de septiembre. ¿Y ustedes están ahora realizando localmente una peña para juntar fondos? Sí, estamos en conjunto con el Fortín, en la calle 9 de Julio, organizando una peña para poder costear, bueno, recaudar y costear algunos de los gastos que se generan respecto a este encuentro. ¿Cuándo será la peña? La peña es el día 28, este viernes 28 de junio, y bueno, va a comenzar a las 22 horas, cuenta con una grilla de artistas variadas y, bueno, un servicio de cantina para poder cenar esa noche. ¿Una entrada con costo? La entrada tiene un costo anticipado de 150, una vez en puerta el día de la peña, el viernes, va a costar 200 pesos. ¿Invitamos entonces a todos y todas aquellas que quieran, digamos, sumarse a esta actividad? Más que invitado, a disfrutar, a pasarla bien, y por ahí a quien no conoce este tipo de eventos, más que sugerido, porque se la pasa demasiado bien.